Buenas tardes desde la Casa del Corazón en Madrid y vamos a iniciar uno de los directos desde la Casa del Corazón en que, como sabéis, de forma periódica revisamos aspectos relacionados con las enfermedades cardiovasculares y novedades que han surgido, que surgen en el ámbito de las enfermedades cardiovasculares. Aunque se han llevado a cabo, se han realizado una serie de directos este año, probablemente esto es lo más atractivo que está en el horizonte de la medicina cardiovascular. Si hay algo que probablemente puede representar una nueva era, como lleva por título este directo, son esta nueva familia de fármacos, los inhibidores PCSK9, para el tratamiento de las dislipemias, para el tratamiento del LDL elevado y la implicación que el LDL tiene en toda la teoría lipídica y, fundamentalmente, la enfermedad aterotrombótica en diferentes territorios, pero sobre todo la enfermedad aterotrombótica a nivel coronario. A nivel coronario y respecto a riesgo cardiovascular, sin duda, de toda la prevención secundaria, fundamentalmente, pero también primaria, el tratamiento de la dislipemia y, en concreto, el tratamiento de los lípidos en el ámbito de la diabetes y fuera del ámbito de la diabetes, es probablemente el pilar que cuantitativamente más ha hecho por calidad y cantidad de vida. Desde la introducción de las estatinas no ha habido grandes novedades o grandes avances en la farmacología del tratamiento de los lípidos que hayan impactado de forma significativa. Como os decía, estamos probablemente en el horizonte de una nueva era que veremos y hoy revisaremos aquí qué expectativas con este tipo de fármacos se pueden plantear para el tratamiento de las enfermedades aterotrombóticas, tanto en prevención primaria como especialmente en prevención secundaria de la cardiopatía isquémica, qué son estas nuevas clases de fármacos que ya sabemos que vamos a saber y cómo puede ser el horizonte de este cambio en medicina cardiovascular. Para ello contamos con tres ponentes muy expertos en el área y, en concreto, en este área de inhibidores de PCSK9, como son el doctor Eduardo Alegría Esquerra, que es un cardiólogo, es el responsable de cardiología en la Policlínica Guipúzcoa, en San Sebastián, ha estado directamente implicado en las guías europeas de lípidos y nos va a hablar de las recomendaciones precisamente de las guías al mundo real en el tratamiento de la dislipemia. A continuación, el doctor Fernando Civeira, de la unidad de lípidos del Hospital Miguel Servet, de Zaragoza, que es un experto, uno de los mayores expertos a nivel español y a nivel internacional en lípidos y nos va a hablar de este nuevo paradigma, de qué representan los inhibidores PCSK9, la dislipemia en cardiología, un poco este nuevo paradigma, cómo aplicaría o cómo podría aplicar al ámbito de la cardiología. Y el doctor José Luis López Endón, que es el jefe de cardiología del Hospital Universitario La Paz, también una persona muy implicada en el mundo de la cardiopatía isquémica, en el mundo de los ensayos clínicos, de los cardiólogos españoles más relevantes a nivel internacional, como todos sabéis, y nos va a abordar esta nueva familia de fármacos. Fernando nos lo iba a ver qué sabemos en la actualidad y José Luis nos va a poner en perspectiva qué va a venir y cómo lo que va a venir puede modular la enfermedad y puede modular el papel que estos fármacos juegan en el objetivo que todos los médicos tenemos, que no es otro que prolongar la vida y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Posteriormente habrá un debate entre todos, fundamentalmente con las preguntas y los comentarios que se envían al chat o por Twitter, por el Twitter de la SEC, que sabéis que la etiqueta es hashtag IPCK9 y todos los comentarios pueden venir a través de ese hashtag de Twitter o a través del chat y posteriormente entre todos nosotros estableceremos también con vosotros un debate. Por tanto, sin más, vamos a comenzar con el doctor Alegría, que nos va a poner en perspectiva el tema de la dislipemia desde las guías al mundo real. Eduardo. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, José Ramón, por haberme invitado a esta mesa tan prestigiosa y gracias a los asistentes, tanto a los físicos aquí en la Casa del Corazón como a los que estáis por vía Twitter. La tarea que me ha tocado es, digamos, iniciar el tema del tratamiento de las dislipidemias en la cardiología basándome en las recomendaciones de las guías que, como sabéis, hay dos guías fundamentales, la europea y la estadounidense, con algunas diferencias. Las guías europeas están más basadas en el riesgo, las guías estadounidenses están más centradas en las estatinas, pero ya veréis que, en realidad, las recomendaciones son bastante parecidas. Las guías europeas, como es evidente, se basan en la categorización del riesgo según el baremo SCORE, que es un baremo que está hecho y validado en poblaciones europeas. Aquí tenéis la tabla que se utiliza para calcular el riesgo teórico de sufrir una complicación mortal cardiovascular en los siguientes 10 años, en función de la edad y en función de los factores de riesgo tradicionales, tabaco, diabetes, colesterol y presión arterial. Y en función de eso, las guías europeas hacen una clasificación muy sencilla, muy cómoda de utilizar y bastante intuitiva en riesgo muy alto, riesgo alto, riesgo moderado y riesgo bajo. El riesgo muy alto correspondería a lo que tradicionalmente llamamos prevención secundaria, es decir, los que ya han presentado una enfermedad cardiovascular clínica, pero también a los que tienen enfermedad documentada en alguna de las nuevas técnicas de imagen, los pacientes con diabetes de tipo 2, los que tienen disfunción renal y los que tienen un riesgo alto en función de las tablas antes dichas. Riesgo alto sería la de los pacientes que tienen un factor de riesgo claramente patológico, aquí incluirían, por ejemplo, las hipercolesterolemias familiares, o los que tienen un riesgo calculado según el baremo SCORE entre 5 y 10. Riesgo moderado son los que tienen un riesgo entre 1 y 5 y aquí sí que otros parámetros, la PCR, el calcio coronario y otras técnicas de imagen podrían matizar el riesgo y riesgo bajo sería la de los que tenemos un riesgo menor del 1%. Las guías estadounidenses se basan en un nuevo baremo, que es un baremo agrupado de diferentes cohortes, Cardia, Framinga, NARIC y la CHS americana, incluye los factores tradicionales, edad y sexo, colesterol total y HDL, presión arterial o tratamiento para la hipertensión arterial, diabetes y tabaco. No hay nada nuevo en esto. Los desenlaces que contempla también son los tradicionales, mortalidad cardiovascular o infarto e ictus no mortales y incluye la posibilidad de incluir algunas otras covariables que podrían ayudar en los pacientes de riesgo intermedio, como serían las dislipidemias genéticas, los antecedentes familiares, la proteína C reactiva, el calcio coronario y el índice tubillo-brazo. Por cierto, Fernando, las guías americanas, como bien sabes, eliminan el grosor íntima media carotida que ya sea que a ti te gusta mucho. Bueno, un asunto importante es que todos estos cálculos se basan en el riesgo a 10 años e interesaría más quizás calcular el riesgo vitalicio, porque si os fijáis en esta gráfica, el riesgo a 10 años en realidad no dice mucho cuando partimos de edades más bajas. Sin embargo, si prolongáramos más el seguimiento, veríamos que hay grandes diferencias entre la presencia o ausencia de los factores de riesgo. Por lo tanto, las recomendaciones o la estatificación del riesgo según las guías solamente nos sirve a corto plazo, pero la enfermedad o el riesgo de la enfermedad o la evolución de la enfermedad ato-trombótica es vitalicia. ¿Para qué sirven las guías o para qué sirve la estatificación del riesgo? Para decidir cuál es el tratamiento. Y en esta mesa que estamos hablando de dislipidemias, sirve precisamente para, en una tabla de doble entrada, con las cifras de colesterol LDL arriba y el riesgo calculado en las ordenadas, decidir cuál es el tratamiento a aplicar y con qué rapidez y con qué intensidad. En función del mayor riesgo y de las mayores cifras de LDL, el tratamiento es más intensivo y más rápido. Y el tratamiento se basa en las estatinas, que son, como acaba de decir José Ramón, un grupo de fármacos que han cambiado bastante intensamente el pronóstico de la enfermedad cardiovascular en concreto. Ya sabéis que el mecanismo de acción es la inhibición competitiva de la hidrosimetil-coa reductasa. Su efecto fundamental es reducir las LDL. Hay diferencias entre las diferentes estatinas a diferentes dosis, en otros factores y también en el porcentaje de reducción del colesterol LDL. De modo que, esto lo veremos después, pero más o menos por cada 40 miligramos por decilitro de disminución del colesterol LDL, un milimol, según las unidades que se utilizan en otros países, reduciríamos un 10% la mortalidad y un 20% la mortalidad por cardiopatía isquémica, el conjunto de las complicaciones coronarias graves en un 23% y los ictus también en un 17%. Hay algunos efectos adversos, hepáticos y musculares, fundamentalmente, y también interacciones, como después veremos. Las guías americanas utilizan otro planteamiento completamente distinto. O sea, simplemente se basan en decidir en qué pacientes se ha demostrado en los ensayos clínicos que las estatinas funcionan y previenen las complicaciones. Y detectan cuatro grupos fundamentales. Uno, lo que se correspondería a la prevención secundaria clásica, el paciente que ha tenido una enfermedad cardiovascular. El grupo segundo es el de los que tienen un colesterol LDL muy alto, por encima de 190, que correspondería a las hipercolesterolemías primarias, obviamente. El tercer grupo es el de los pacientes diabéticos. Y el cuarto grupo sería el de los que tienen riesgo alto en función del baremo que antes mencioné. Y según estos cuatro grupos, se decidiría qué intensidad de tratamiento estatínico se haría. En los grupos 1 y 2, con algunos matices que ahora veremos, se utilizarían estatinas de alta potencia o de reducción marcada del colesterol LDL, por encima del 50%. Y en los grupos tercero y cuarto, unas estatinas de potencia moderada, pretendiendo una reducción del LDL entre 30 y el 50%. Aquí está más especificado esto. A la izquierda están los cuatro grupos que antes hemos dicho. Y a la derecha están los grupos de estatinas. Estatinas de alta potencia, que como veis corresponden a torvastatina 80, rosuvastatina 20. Y las estatinas de potencia moderada, todas las que están ahí enumeradas. Y en función de en qué grupo esté catalogado el paciente, se decide si merece un tratamiento con estatinas de alta potencia o de gran potencia o estatinas de potencia moderada. Esto es un planteamiento bastante más pragmático, bastante más sencillo, con algunas matices que ahora no vamos a entrar. Pero estos son las guías. Ahora, ¿qué pasa con la vida? Pues la vida, como siempre, es algo diferente. Los que leemos las guías o incluso los que participamos en redactar las guías, sabemos que las guías no cubren todo. Y hay algunos aspectos de la vida real o de las consultas diarias en las cuales no abarcamos todo. Y aquí tenéis algunos de los aspectos que voy a citar. Hay numerosos escenarios particulares en los cuales las guías europeas hacen mención. Aquí los tenéis todos. Las hipercolorectérmicas familiares, niños, mujeres, ancianos, diferentes enfermedades, la cardiopatía isquémica, tanto la aguda como la revascularizada, etc. También hay directrices especiales para los pacientes con diabetes, aunque estas directrices, en mi opinión, ya están un poquito, digamos, anticuadas, porque el tratamiento del paciente con diabetes es reducir el riesgo, todo lo que se pueda, y el colesterol es un factor importante. En los síndromes coronarios agudos, que es quizás en lo que más se va a incidir después, pues sistemáticamente se aplican estatinas, tadosis máximas. Pero, esta gráfica la habréis visto mil veces, pero si os fijáis en la raya de arriba, que es la que corresponde a la prevención secundaria, es cierto que conforme más potentes estatinas utilizamos, más reducimos el riesgo, y conforme más reducimos el colesterol LDL, más reducimos el riesgo. Pero sigue habiendo aproximadamente un 10% de complicaciones coronarias en este grupo. Es decir, que las estatinas no cubren toda la prevención. Hay todavía bastante campo para mejorar en el tema de la prevención secundaria independiente o además de las estatinas. Como veis, en estas gráficas, ni en prevención primaria, que es la raya roja, ni en prevención secundaria, que es la raya azul, se demuestra un nadir, o sea, un punto mínimo del colesterol LDL, a partir del cual la curva volvería a repuntar o adoptar una forma en J. Aún no tenemos una cifra mínima de colesterol LDL y por tanto cabe pensar que hay todavía campo para reducir más el colesterol LDL y por tanto continuar reduciendo el riesgo y bajarlo más de este 8-10% que continúa manteniéndose en los pacientes en los cuales conseguimos las reducciones más marcadas de las LDL con las dosis más altas de las actitinas más potentes, cosa que no siempre pasa en la vida real. Otra cosa que pasa en la vida real es que las estatinas tienen ciertos efectos adversos, no son inocuas como se pensaba, no tienen muchos, pero tienen algunos efectos, hay factores que predisponen a tener más efectos adversos como la copatología, frecuente en estos pacientes, los antecedentes de patología muscular, los pacientes que tienen problemas hepáticos, la comedicación con otros fármacos que favorecen o que interfieren con el metabolismo de las estatinas y los pacientes de más de 75 años. Muchos de los pacientes, bueno, muchos no, todos los pacientes con cardiopatía isquémica o con enfermedades cardíacas o con alto riesgo toman gran cantidad de medicamentos, todos ellos muy protectores, pero todos ellos que pueden tener interacciones con las estatinas, como veis, los que inhiben el citocromo 3,4A, la glucoproteína P y la proteína OATP1B1, pueden tener interacciones tanto con las estatinas en plasma como con los efectos hepáticos de las estatinas y también pueden aumentar el riesgo de la mismatía. Por lo tanto, las estatinas en ocasiones no pueden utilizarse de la forma como quisiéramos a las dosis máximas y a la reducción máxima. Y por lo tanto, ¿qué se deduce de esto? Que hay que buscar otras vías que las estatinas no son todo, que todavía tenemos campo para aumentar la reducción del LDL y, por tanto, verosimilmente la reducción de las complicaciones y aquí en este punto sería en el que los inhibidores de la especie 6K9 tendrían un amplio cometido que es el que va a venir a continuación. Muchas gracias.